qué tal amigos como están hoy día le traemos algo muy importante acá de salir el segundo arquetipo de wild survivors que es una es una caja de expansión donde van a venir tres arquetipos ya tenemos los dinos bueno los dinos no han tenido nombre termal radio termo rey si se ha tenido nombre pero las cartas no todos tienen el arquetipo en sí pero igual es interesante ya me tengo que afectar se me ve horrible no parezco tonestar parezco toni chancho está y ahora nos han anunciado los rituales que se sabía que se van a basar en comidas porque dijeron que los nombres iban a ser algo parecido a francés me parece genial pero yo que amo los rituales me ha parecido una expansión muy buena y ya que trae estos rituales que me están hypeando la vida estoy diciendo wow son el deck que tal vez me arme a futuro porque está muy bonito vamos a verlo en primer lugar yo he puesto no veniu y en your organization ha habido otro otro nobel nobelis los nombres son medio francés acá te lo están diciendo please vamos a ponerlo en el español por si acaso para la gente que siempre me pregunta español 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 para gastar no lo puse por si acaso para los que siempre me dicen dios redito este idioma es español y eres muy malo en eso ya acá está sea amable con nosotros creemos que este es un tema de de monografía por supuesto el arco es combinado con cocina francesa de alto nivel los nombres pues pueden ser barajados la nueva cocina es un enfoque cocina y la presente bueno lo que pasa que te están diciendo por los nombres que tienen en este caso son franceses y es un tema vamos a decirle level 1 es interesante el level 1 level 1 dar bis warrior o sea ritual efe monster tú puedes reto de sumer esta carta con cualquier receipt y car que no se la viven no cualquier carta recibe recipiente supongo si no estoy mal porque yo también le he puesto por acá van a decir el tío receta recibe no fish dish recibe si es algo así tú puedes reto de usar con cualquiera de esta carta solamente puedes usar efectos 1 y 2 una vez por turno no y que dice si esta carta es especial sumo tú puedes cavar cinco cartas del tope de tu deck y si tú lo haces tú puedes agregar una de las núcleos y no sé cómo pronunciar este trance y así con el inglés es cierto el que es lo bien francés a tu mano a su vez baraja el resto en tu deck cuando una carta o efectos activado tarjeta que tarjeta esta carta o cuando esta carta está arrepiada para ataque o sea si le van a atacar no efecto rápido tú puedes tributar esta carta y otro monstruo otra atacando otro ataque posición monster en cualquier lado del campo otro monstruo en posición de ataque en cualquier lado del campo y si tú lo haces especialmente convoca un level 3 y no el ser ritual monster de tu mano o de me sorprende mucho que te diga ritual monster porque se supone que los ritual monster para hacer especial son bueno especial sumo no sé si ahora una regla o algo o me estoy equivocando colocan en los comentarios por si acasito pero está bueno no está nada mal el tema es que es level 1 baja el toque hay que ritual ya hay que ritualidad como decirían por ahí dice con fitras no de nuevo de news level 2 van subiendo el level 1 level 2 y en el caso de estos chiquititos por ejemplo el segundo efecto te dice que puedes especialmente convocar de level 2 o 3 o sea uno de los que van a venir porque los niveles vamos subiendo este también tiene ochocientos mil ochocientos cincuenta tu puedes decir en esta carta con cualquier carta recibe no tú solamente puedes usar el efecto 1 y 2 una vez por turno si esta carta es especial sumo tarjeta una mágica trampa en el campo destruyela hace tifón cuando una carta o efecto es activado que tarjeta esta carta o esta carta es tarjeta por ataque o sea ataque tú puedes tributar esta carta y tú puedes tributar ambos de esta carta y una ataque posición monster o sea un monstruo posición de ataque en cualquier lado del campo y si tú lo haces especialmente convoca uno de estos de level 3 a 4 pero el monstruo de tu mano o es interesante porque luego también es de tu mano o sea y si esta carta es tarjeta o esta idea para ataque tributas esta y un monstruo en ataque y que esté en cualquier lado del campo y extraer otros rituales vuelvo a decir que no me acuerdo bien no sé si los rituales puedan bajar sino más especial yo sé que necesitan hacer recto el sumo un primer el ritual efe monster este es politis también es otra comida parece que los rituales salen de cada comida de un alma no si en las almas de cada comida son sus yoyos no su estado este level 3 big warrior ritual es interesante porque se puede jugar con ten que eso me lo hizo acordar también juan carlos mora sánchez saludo para el mil dos de ataques en 1200 1850 casi todos tienen el mismo defensa ritos en nuestra carga con cualquier carta y recibe no solamente puede usar el efecto unidos efecto de esta carta una vez por turno y una vez cada turno si esta carta es especialmente convocada especialmente como tú puedes robar una carta interesante cuando la carta o efecto es activada que tarjeta de monstruos en el campo o cuando a monstruo es tarjeta o por ataque en este caso dicen monstruos y en el otro dice no buena efecto monster active y tarjeta de esta carta este cuando son monstruos no solamente cuando el ataque nadie que dice tú puedes tributar ambos igualito 21 venidos o sea uno de ellos mostrar tu control y un monstruo en posición de ataque tengo que la del campo si tú lo haces especialmente con boca de esta vez de level 4 o 5 y esta vez no veles no desde tu de humano chévere porque se van trayendo se van trayendo se van trayéndose trayendo luego tenemos por acá fue a glacia de noves news no el de por acá este es otro no sé si está bien pronunciado no veo 10 no delis algo así bueno el level 4 no 1600 de ataque 1850 este jugar interesante porque puedes buscar por rota puedes buscar por tenki hasta el momento o sea no hay ningún problema will no y que dice ritual sumo en esta carta con cualquier sitio solamente puede usar el efecto unidos de esta carta una vez por turno y una vez en cada turno si esta carta es especialmente convocada tarjeta de tres cartas en cualquier cementerio barajalos en tu de enente interesante baraja entre lo de cuando una carta efecto tarjeta monstruos en el campo o cuando un monstruo tarjeta es tarjeta o por ataque o sea tú puedes tributar este y un monstruo en ataque igualito que los anteriores porque la del campo y si tú lo haces especialmente convocó en level 5 o 6 del mismo arquetipo ritual desde tu mano o de chévere o sea ya acá tienes 1 2 3 van trayendo van subiendo y acá tienen el de level 5 y es interesante porque todos los niveles están hasta el 3 hasta el 6 que es este y supongo de ahí sacarán soporte 7 este es bis warrior ritual efecto 2000 y 1850 tú puedes restar sumo en esta carta con cualquier carta recibe solamente puede usar el efecto unidos una vez por turno y si esta carta se empezó a sumar tú puedes agregar cualquier nobelius o nobeles o no sé cómo se pronuncia recibe desde tu desde tu deck a tu mano tú puedes tarjetear una carta un monstruo oponente en ataque tributalo y si tú lo haces y especialmente convoca un level 6 ritual monster novelis de tu mano poder este es efecto este es efecto rápido si esta carta fue especialmente convocada por un monstruo anterior es interesante por la calle es tu tarjetero un monstruo en ataque de tu oponente tributal y si tú lo haces especialmente convoca no interesante interesante no no sé si la traducción yo le he puesto diferente porque me cuesta traducir a ver cada cádiz se puede tener un monstruo de tu oponente control tributal y si tú lo haces especialmente convoca un level 6 y 9 9 9 y la traducción del nombre del arquetipo desde tu mano o de este efecto es efecto rápido si es que tributas de uno de ellos hay un tema con las traducciones yo lo saco de otra página de un traductor mi amigo y que no hay ningún problema y de acá te dicen el ver griller no qué dice tú puedes rico del sumo en esta carta con cualquier site solamente puedes hacer el efecto unidos destacaron es por turno no y cada turno si está ganando especial sumo tú puedes negar el efecto de todas las cartas boca arriba de que controle tu oponente y de que controle posible hasta el final del turno corrent y cost control as posibles a todo lo que controla boca arriba en ese momento no hasta el final del turno entonces si esta carta es especialmente convocada por el efecto de un nobelius o sea por el nivel nobelius pucha la pronunciación hasta el queso del tío por el nivel 5 no que dice si es que tributa a todos los monstruos que control no está nada mal barré buena 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 carta y efecto rápido tú puedes trajear un monstruo en posición de ataque tributo y si lo haces especialmente convoca un hungry burger desde tu mano o de que es increíble que sangri burguer está por acá y el hangry burguer es 36 es uno de estos hasta el por fin está mucho tiene un deporte buenísimo esto y de ahí bueno nada más no está nada mal todos se traen y se van trayendo que esperemos a ver qué tal funciona y de ahí el campo que viene será tengo no tengo el nobel es a burger table tú solamente puedes activar una carta de esta carta una vez por turno cuando esta carta resuelva tú puedes agregar un principio o sea una de las magias o trampas desde tu deck a tu mano desde tu deck diré o de tu graveyard a tu mano se te recupera muy buen campo y ahí con eso ya para los rituales una vez por turno tú puedes poner un ritual de tu mano a la parte de abajo de tu deck no y robar una carta muy buena para solucionar los bricks durante tu aim phase te puedes tarjetear dos cartas en tu cementerio y hubo el que incluyan side card que incluía una de estas una de estas cederas y ponerlas en el botón de tu deck en cualquier orden no esto está muy nardo acá lo estamos traducción por el caso pueden seleccionar dos cartas de tu rebe incluida al menos una carta de recetas aunque sea una receta no y le pones el botón y robas muy buena recupera cosas eso y es bueno muy buen campo a muy buen campo para rituales está bueno y de ahí comienza netamente la receta no receta de pulsión fish reside no esta carta y puede ser usada para reto el sumo cualquiera de estos rituales no escrito el sumo uno de estos rituales de tu mano tributando monstruos de tu mano o campo cuyo total de estrellas e igual o exceda el nivel de ritual que tú vas a sumo entonces si es que tu rito al sumo y si es que tú vas de rito al sumo a este el de acá y con este efecto tú puedes agregar un reside rituales per de tu deck o veía a tu mano si tu rito al sumo a éste a nobeles nobeles como está por acá por acá por acá creo que es el de arriba si es el de arriba creo que es como me estoy equivocando si nobeles si yo si tu rito al sumo a nobeles pero este es el de acá supongo no el gordito no no nobeles creo que no está creo que es el arquetipo más que todo si tu rito al sumo si a ver vamos a ponerlo por acá por si acaso para traducir un ratito no si en mi boca se puede entonces invocaste por ritual nobeles y decir con este efecto pues supongo que son los dos porque este ya es otro nombre y luego pero imagina que es este no porque el nombre es lo único que me maría vamos a buscarlo este es una comida no sale no por este efecto tú puedes agregar el ritual después desde tu de no una recibe de tu de pobreza tomar la puedes recuperarlo nada mal y de acá te viene el mix no otras recetas y esta carta es usada para retos sumo cualquier nobeles no creo que es un objeto de tu mano tributando de por tu mano o el campo igual o que acceda al ritual que tú vas a ser convocatoria entonces si tú existe a contra y firas que esto que es el de arriba y de acá lo que sería casi este es no cuando yo creo que es el de acá el de acá y el que tenía que traer a el de acá si tú hiciste este chiquitito sí porque no hay ni uno que tenga el nombre sí creo que es el chiquitito o el de acá hay algún tema con el nombre fácil por la traducción o yo me estoy equivocando y si tú lo haces esto por este efecto tú puedes cambiar todos los monstruos del oponente y de posición de defensa a face up attack position para que te los robes con sus efectos y luego viene otra receta no la cursa y tú solamente puede usar el efecto uno de esta carta una vez por turno tarjeta un ritual mostrando control especialmente como con toque no fiendas level 1 no 50 de ataque no y no supone esto pone 1 sobre 50 acá hay un error level 1 o 50 ataque defensa y si es que tú y si es que tú lo haces el leve es el transforma del monstruo o sea no tú puedes mandar esta carta face up de tus magias y trampas del cementerio grito el sumo un igual ritual mostrar de tu mano o desde tu mano tributando monstruos en tu mano o campo que no sean igual al o excedan al ritual que vas a hacer rito al sumo por acá te viene el chip el que vienen a decir que es sanji de one piece y dice trump contra trap tú solamente puedes usar el efecto unidos de esta carta es por turno cuando un espectra espejo cara espejo trampa o monstruo efectos activado y tú controlas uno de los rituales no rito al monster ni a la creación entonces sí que tú controlas a monstruo especialmente convocado por un efecto de los noveles noveles no nos trae fe tú puedes destruir destruir esa caja niega y si controles un especial nuestro bien si es que tú especialmente convocas a hungry burger acá atrás de abajo tú puedes van a iniciar esta carta se remover esta carta de su cementerio tributa a todos los monstruos de tu poniente con nada mala y acá está el reprisas o que todo el mundo está pidiendo y el chef acá en gordito no un burguer la verdad que miren me he pasado más que todo traduciendo es un arquetipo que llama mucho la atención no me acuerdo y les digo bien sincero no me acuerdo si es que los rituales pueden bajar así no más especial sin la necesidad de un ritual si bien ninguno de los rituales como estamos viendo por acá dice yukan ritual sumo con cualquier carta de esto pero no te dice que puede ser especial sumo pero no recuerdo si los rituales necesitaban ser siempre convocados virtualmente actualmente pero por lo visto creo que no porque si no no tenía tendría temática del arquetipo creo que ahí me equivoco pero de por sí está llamativo esperemos verlo en acción y que salga pronto en judo pro para probarlo y saber si es que funciona o no yo creo que los primeros que van a hacer esto van a ser exordio o litium que se hypean muy rápido con esto les recomiendo que sigan al litium en inglés y exordio siempre espero que les haya gustado el vídeo sin suscribirse de la compañía y compartir un saludo y